¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a preparar Carrillada. Es uno de los mejores cortes de vaca disponibles en la cocina gourmet, tiene una textura y aroma increíbles y el resultado es un bocado cremoso lleno de sabor. Quédate con nosotros y te contamos cómo preparar este guiso tradicional. ¡Te va a encantar! ¡Riquísimo! Necesitamos Carrillada, puerro, zanahorias, cebolla, dientes de ajo, hojas de laurel, harina, vino, agua, sal, pimienta negra y aceite. De la mano de Carnes Campo Natura hemos conocido la retinta, es una de las razas autóctonas de vacuno más importantes y mejor adaptadas en España. Su nombre viene por el color de su capa que es roja o retinta y su carne es de excelente calidad, bajo nivel en grasas saturadas, con muchas proteínas naturales, vitaminas y hierro. El color oscuro de su carne es porque se somete a maduración sin conservantes ni aditivos. Y vamos a lo importante, cómo cocinarlo para que nos quede súper tierno. Comenzamos salpimentando las dos caras de nuestras piezas de carrillada. A continuación lo pasamos por harina, por ambos lados sacudiendo el exceso. En una sartén echamos abundante aceite de oliva y cuando esté caliente sofreímos la carrillada. Lo que estamos haciendo es marcar ligeramente para sellar la carne y que no pierda los jugos. Cuando esté sellada aprovechamos ese aceite, lo ponemos en una olla express o cazuela donde vayas a cocinar la carrillada. Es el momento de añadir el vino tinto que le queda espectacular a esta receta, lo dejaremos reducir a fuego medio en la sartén. Y mientras esto va cocinándose, aprovechad para suscribiros al canal y dar a la campanita. Ahora vamos a calentar el aceite en la olla, añadimos los dientes de ajo troceados y cuando se doren incorporamos las verduras de nuestro guiso, zanahoria, cebolla y puerro, dejaremos que se sofría un poco y le vamos a añadir una ramita de romero y dos hojas de laurel para que potencien el sabor y olor de nuestras verduras. Acordaros de echar sal y pimienta a las verduras. Ponemos las piezas de carrillada en la olla con su jugo y es el momento de echar el agua hasta que cubra la carne para que nuestro guiso quede bien jugoso. No os catiméis con la salsa porque luego queda riquísima. Cocinaremos durante 40 minutos y cuando abrimos la olla vamos a comprobar con la punta de un cuchillo que la carne está blandita y lista para comer. Veis que el resto de verduras se han fusionado con la salsa, han cogido todo el sabor. Así que retiramos la carrillada de la olla, mirad que brillante y que colorcito más bueno ha cogido. Con la batidora trituramos todas las verduras dentro de la olla y esta salsita está de locura. Vamos a emplatar nuestra carrillada, no os quiero ni contar como huele toda la cocina, huele increíble. Vamos a probarlo para que veáis como se corta. Fijaos como se desprende y el sabor no os lo puedo describir con palabras, tenéis que probarlo. animaos a preparar carne de retinto, carnes camponatura, además de suministrar carne premium a los mejores restaurantes y asadores, envían a domicilio a particulares. Aprovechad y entrad en su web por si queréis echar un vistazo. Esperamos que os haya gustado y dejad abajo comentarios. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!